Bienvenido a Café y Economía con el BCR, un espacio donde podrás aprender conceptos básicos y consejos prácticos para tu economía familiar. Comencemos. Bueno, estamos muy felices de estar ya en la sección del Banco Central de Reserva. Hoy nos acompaña el economista Rafael Miranda. Es un gusto tenerlo en las cámaras de tu mañana para que nos hable acerca del tema del costo de la oportunidad. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Muy buenos días. Es para mí un gusto estar nuevamente acá con ustedes, pudiendo transmitir algunos conceptos económicos con la población. Y es que siempre que hablamos de economía nos asusta el término, pero lo importante de estas cápsulas del BCR junto a tu mañana es que hacemos más fácil, ¿verdad? El lenguaje para que todas las personas sepan que economía no solamente es para el que estudia economía. Todos nos vemos involucrados en algún momento. Es por eso que vamos a hablar del costo de oportunidad. Es un término muy utilizado, pero ¿para qué nos sirve? O más bien, ¿por qué hablar del costo de oportunidad? Bueno, muy bien. El costo de oportunidad es un principio básico de la economía. Y en realidad parte de que los seres humanos tenemos que tomar decisiones todos los días. Bueno, ustedes tomaron la decisión de venir a trabajar o quedarse en la casa. Tuvieron que haber tomado esa decisión en la mañana. Haber tomado el desayuno o no. Tomar su carro. Tomar el carro. Exactamente, exactamente. Pues los seres humanos tenemos que tomar decisiones. Y partimos de la idea de que esas decisiones son racionales. Es decir, que buscamos la mayor ganancia al menor costo. Pero al momento de tomar una decisión, esto implica abandonar otras opciones. Es decir, que está detrás un concepto de sacrificio. Entonces, de este sacrificio es el tema del cual vamos a hablar el día de hoy. ¿Y cómo relacionamos el costo de oportunidad con la economía? ¿Cómo lo vemos de una forma mejor para poderlo entender? Así es. Bueno, el costo de oportunidad desde un enfoque económico no sería nada más que aquel costo en el que se incurre por haber tomado una decisión y no otra. Es decir, bueno, o en otras palabras, podríamos hablar de un ingreso que se ha dejado de percibir y que se sacrifica por haber tomado una alternativa. Así es. Por ejemplo, una empresa, supongamos, va a producir zapatos o camisas. Y de acuerdo a las preferencias que esta empresa tenga, va a producir determinado bien, esperando detrás la mayor ganancia sobre eso. De igual manera, supongamos que queremos ahorrar y tenemos un dinero ahí que, pues, no lo vamos a utilizar en el momento. Entonces, tenemos dos opciones de ahorrar. Podemos dejarlo en la casa, ¿sí? O podemos llevarlo a un banco. En el caso que decidamos, por ejemplo, dejar ese dinero en la casa, el costo de oportunidad no sería nada más que el interés que dejaría de percibir este dinero si nosotros utilizaríamos el sistema financiero, por ejemplo. Es como los ejemplos que nos ponía anterior. Bueno, si yo decido irme en bus, al final voy a tener un ahorro porque no he gastado mucho dinero en gasolina. Entonces, ahí es donde ya va jugando el costo de oportunidad también en la vida diaria. Muy bien. ¿Y por qué es importante el costo de oportunidad? Vámonos a una persona que quiere emprender. Ah, muy bien. Bueno, es importante este tema de los costos de oportunidad porque está implícito en todo el proceso de toma de decisiones. Y es que tú pones el caso. Una persona que desee emprender un nuevo negocio necesita no solamente conocer los costos en los que va a incurrir su negocio o las ganancias que él espera, sino también aquellos ingresos que va a dejar de percibir por haber tomado esta alternativa. Y esto le ayudará a tomar una decisión correcta. De igual forma, los países, los gobiernos, tienen que tomar decisiones y para ello analizan los costos de oportunidad. A través de la política económica, por ejemplo, pueden decidir si apoyar a un sector o a otro. Tal como lo está haciendo, por ejemplo, el actual gobierno, está a través de la política de fomento, diversificación y transformación productiva, ha decidido apoyar o enfocarse en algunos sectores específicos, como por ejemplo, la agroindustria, la industria del papel y cartón, los alimentos y bebidas, por mencionar algunos. Es decir, que la toma de decisiones es un factor muy importante y por eso me gustaría que nos explicara por qué debemos de tomar una decisión a la hora de ver el costo de prioridad. Ah, muy bien. Bueno. De oportunidad. Así es. Yo tal vez no mencioné la parte que está detrás del puesto. Y es que cuando en programas anteriores hemos hablado del concepto de economía, pues el concepto de economía no es nada más que la administración de aquellos recursos escasos ante las necesidades ilimitadas. Entonces, ante esa idea de que los recursos son escasos, hay que tomar una decisión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, imaginemos un consumidor, cuántas cosas no quisiera él obtener, ¿verdad? Pero los recursos son escasos, su ingreso de igual forma es escaso. Entonces, tienen que decidir qué productos va a sacrificar. Bueno, y esto es creo que de todos los días. Cuando vamos al súper, queremos llevarnos todo el súper, pero la prioridad es lo primero. O sea, valga la redundancia. Usted agarra su canasta básica, cosa que va a necesitar el día a día, y deja los gustos, pues, de último. Entonces, ahí es un costo de oportunidad. Mire, vamos a regalar el kit que siempre nos trae el Banco Central de Reserva antes de dar nuestras conclusiones al tema. Marque el 21-32-10-10. Entonces, es bien fácil ganarse el kit. Lo único que nosotros necesitamos y es lo que nos interesa que usted comprenda estos temas. Entonces, díganos qué usted entendió acerca del tema de costo de oportunidad. Denos su reflexión, ¿verdad? Como usted lo entendió. Y así fácil usted se lleva este kit. Así que, Rafael, vamos a dar la conclusión a nuestro tema, que yo me siento bastante identificada. Siempre que tengo que comprar algo, pues, tengo que abandonar esa... Hay que hacer un sacrificio, ¿sí? Hay que hacer un sacrificio. Entonces, bueno, al final, pues, la conclusión del tema sería que el costo de oportunidad no es nada más que hacer referencia a aquellos costos en los que incurrimos al haber tomado una decisión y no otra. Sí, y el Banco Central, de hecho, hace análisis para poder proporcionarle a la población información relevante, ¿sí? Y ya está, Carlos, en línea. Buenos días, Carlos. Nos gustaría saber qué aprendió de nuestro tema. Buenos días, mucho gusto. Lo que yo comprendo sobre el tema es optimizar la oportunidad que uno tiene en el uso de los recursos. Los cuales son limitados ante las necesidades que son ilimitadas. O de otra manera, quizás también podría comprenderlo como la manera de alternar o priorizar las necesidades que uno tiene para optimizar los recursos limitados. Muy bien. ¿Verdad? Entendió muy bien nuestro tema. Carlos, lo invitamos a que no vaya a colgar porque le van a tomar todos sus datos para que usted lo pueda venir a recoger el kit que aparece en pantalla. Muchísimas gracias ahí por habernos hablado y vemos que los conocimientos de economía todos lo estamos adquiriendo y estamos aprendiendo nuevos términos. Y de ahí también cuando uno quiere ya hacer, bueno, proyectarse quizás para un viaje a futuro, proyectarse de cómo podemos optimizar nuestros recursos para obtener también nuestros propios ahorros, que es todo lo que hemos ido aprendiendo. Muchas veces vemos el dinero y comenzamos, ay, quiero dulce, quiero churro, quiero de todo. Y a veces no vemos que en pequeñas cosas, en pequeñas decisiones que tomamos a la hora de comprar, estamos también dejando ir aquel dinero que puede servirnos como ahorro para más adelante realizar otra actividad que nosotros decíamos. No digo que se vuelva un tacaño, pero sí que optimice sus recursos de la mejor forma. Así es, que siempre analice las alternativas, ¿sí? Y que tome una decisión racional en función de la mejor ganancia a los menores costos posibles. Así es, bueno, que me alegra siempre que ustedes nos ayudan con estos términos, Rafael. Si así fueran, pues, las clases de economía, créame que a mí me encantaría estar, pues, sobre todo con economistas como ustedes. Muchísimas gracias, han sido muy amables. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Un gusto haberlo tenido en las cámaras de tu mañana. Nosotros hacemos una pausa, pero ya regresamos pendientes. Esto fue Café y Economía con el BCR, un espacio en el que te presentamos lo que debes saber sobre economía y finanzas. Te esperamos en nuestra próxima emisión.